Yo no nací para amar, soy la doña sin dueño. Tienes que hablar con tu papá. Tú misma lo has dicho. Cada peso que traes en esa bolsa te ha costado mucho trabajo como para que lo pierdas en... A ver, espérese, ¿y cómo? ¿Por qué lo voy a perder, eh? Digo, pues esto es para invertirlo en la salud de mi jefe. Mónica, no voy a decirte nada porque no sería ético con mi paciente. Pero tienes que hablar con él. No puedes seguir engañada. Tú necesitas mucha gana para llevarte a Mónica, para hacerle un futuro mejor, como tú quieres. No tengo nada con qué presionarla, Yesenia. Yo mismo le cedí mi casa, mi empresa, firmé documentos porque estaba borracho. Claro. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Solo necesitamos la ayuda de alguien que odia a Altagracia tanto como tú o más. Alguien que ahorita está viviendo lo mismito que viviste tú. Sí, yo sé, yo sé. Pero es que no es solamente esa verdad la que necesito saber. Por favor, escúchame. Quiero saber qué es lo que pasó con Miguel Preciado. ¿Por qué lo fuiste a ver? ¿Tiene algo que ver con ese juramento? ¿Qué hiciste con la venganza? No me queda mucho tiempo. Tengo que sacarle todo el dinero que pueda a Altagracia para llevarme a Mónica lejos de aquí. Voy a hacer lo que tú me aconsejas, Yesenia. Vamos a buscar a ese diputado al que a Altagracia también le destruyó la vida. Tiene que ayudarnos. Una vez me dijiste que el verdadero culpable de la desaparición de ese tipo quería incriminarte a ti. ¿Tú crees que yo te haría algo así? No, en serio no. Entonces, entiéndelo. Y entiéndelo de una vez. Yo no sé qué pasó con Miguel Preciado. Pero algo sí te digo, ¿eh? Estoy feliz de que ya ha desaparecido ese animal. Pegarle a una mujer no es de hombres. ¡Baja la voz! Lo que pasó fue algo completamente normal. Una discusión normal que se da en las parejas. Me va a perdonar, pero una discusión normal viene de cuando el hombre no levanta la tapa del excusado, cuando la mujer descuida a los niños por estar en el chisme con las amigas. Pegarle a una mujer no es normal. No hay excusa. ¿Por qué lo hizo? No quiero hablar. Dígame por qué lo hizo. Porque no tenía ganas de estar con él. Y me obligó. Felipe, no te puedes dejar caer. La vida no son solo reconocimientos y trofeos. La vida es esto, es... Es seguir adelante, es mirar a todos de frente sin avergonzarte de nada. ¿Me puedes decir dónde puedo encontrar al diputado, bueno, ex-diputado Valenzuela? Ah, sí, está allá. Ah, gracias, gracias, reina. ¿Cómo que ya no vas a poder caminar, jefe? ¿Pero por qué? ¿Eso te lo dijo el doctor? Sí, mija. No quería decírtelo para no tumbarte la ilusión, pero aproveché estos días que no estabas y le acepté a Yesenia un dinerito que consiguió para otro examen. Ah, mira nomás. ¿Y cómo? ¿Por qué nadie me dijo nada, eh? Porque tenía la esperanza de darte una buena noticia, pero no. Cuando tuvimos los resultados, el doctor Adolfo encontró que es imposible que vuelva a caminar. Ni con la bicicleta especial, ni ningún tratamiento puedo curarme las piernas. Oye, ¿y tú dónde andas? En la fundación de Daniel Llamas, siguiendo la pista que encontramos a la casa de Preciado. Mira, lo importante es que te quedes tranquila, ¿sí? Aquí vas a estar contenida, vas a tener todo lo que necesites. Hermano, te dejo, acaba de llegar la pista. Buenas tardes. ¿A qué le puedo ayudar? ¿Pero es Mónica? Pues eso dicen. Mucho gusto. ¿Mucho gusto? ¿Qué se le ofrece? ¿Quién es usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Sé que usted es el coronel Alejandro Céspedes. ¿Sabe quién soy? También sabe que no tengo tiempo para perder, licenciado, así que rapidito y al grano. ¿Cuál es el mensaje de quién? Hola. Isabela, ¿qué estás aquí? ¿Y Diego? Ya se fue. Ya te dije que puedo salir con quien me dé la gana y él también. Lo que siempre sospechaste, ¿cierto? Sí, pasó hace 20 años en Veracruz. Abusaron de mí. Me violaron y destrozaron mi vida para siempre. Lazaro tenía algo que Altagracia quería, igual que tú. Él tenía una empresa y ella con sus tranzas se la quitó. Así es. Me hicieron firmar papeles cuando estaba borracho. Saul, esta es una lista de todos los contratos de la constructora Sandoval. En ningún lado aparece un contrato con la naviera de Miguel Preciado. Volví a investigar a la doña y no se le conoce nada antes de ser empresaria. Parece que no hubiera existido antes ni padres, ni amores, nada. ¡Baja el vidrio y te lo reviento, perra! Tranquilo. Tranquilo, no dispare. ¿Altagracia? ¡Eh, cántala! ¡Déjala! Baja el arma. Tranquilos. Mónica, no es el mensoso. Ella es la dueña de toda la colonia. Es una mujer muy poderosa. ¿Y tú quién eres, eh? ¿Qué, eres su guarúa o qué? No, soy raza como tú. Te estoy cuidando a la espalda, carnal. Ándale, llévate el coche porque si se la llevan a ella, toda la policía de México va a estar detrás de ustedes. ¿O es que no saben quién es la dueña? Mira, doña, oiga, no, 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 no es por ser metiche, ¿no? Pero, ¿qué hacía usted tan temprano, ahí casi de madrugada, tan cerca de la vecindad? Usted es lo más importante. Ya, besito, esto no puede ser. No, lo que no puede ser es el trato que nos están dando nuestras parejas. Yo sé que usted, pues, se olvida de todo. Después no se acuerda ni de cómo me llamo, pero, por favor, déjeme quererla, ¿sí? Déjeme quererla, aunque sea... ¿Qué es todo por ti? Aunque sea un instante. Sí, olvídémonos de todo. Es por la única persona por la que estaré dispuesta a dar mi vida. Lo que sea, por mi jefe. Por eso aceptaste el dinero que te di. Dinero que le voy a regresar hasta el último centavo, doña. Mi jefe ahorita está tranquilo. Digo, no va a poder seguir el tratamiento, pues, por otras complicaciones. Pero lo importante es que de eso, pues, no se me va a morir. Me alegro. ¿Me? Pues, si usted se alegra por alguien que ni conoce, por mi jefe. Por eso no puedo perdonar a esa mujer que me llevó nueve meses en su panza. Y si más me aventó. ¿Qué? ¿No te la tengo que querer nomás porque llevo su sangre? No. Por eso prefiero no saber nada de ella. Así como ella nunca quiso saber nada de mí. Haz lo que te dice. Y eso incluye no acercarte a la doña. Ay, ya, ya, señor. O sea, neta, ¿cómo quieres que te creas si siempre sin cartas o con cartas me dices lo mismo, y le andas tirando cañón a la doña? ¿O te pone serio o me voy, eh? No, 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 espérate, espérate, está bien. Vamos a ver qué sale. En tu vida hay un hombre bueno. Sí. Bueno, aquí te encargo que le des seguimiento puntual a este paciente y cualquier cambio en su sintomatología me avisas de inmediato, ¿sí? Desde que te vio la primera vez, empezó a sentir algo fuerte por ti. Es un príncipe bien guapote. Mónica. Ah, no, eh, perdón, me confundí. Disculpen. Y ese príncipe, pues es de buenos sentimientos, ¿eh? No lo reconoce, pero está enamorado de ti. Ay, eso es puro cholo. Saúl no me ama. No, pero ¿quién está diciendo que se trata de Saúl? Bueno, ese también es un príncipe, pero no, las cartas no están hablando de él. ¿Entonces de quién? Estoy viendo a un señor. ¿Señora? Pues ese seguro es mi jefe. No, 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 a él no lo has conocido. Va a ser muy importante en tu vida. Es un tipo muy bueno, que te va a ofrecer amor, pero no amor de hombre, no de pareja, es otra cosa. Él es... ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Él es qué, Yesenia? No, no es solo un hombre. O sea, un hombre mayor. Son dos, ¿eh? ¿Dos? Sí. El que ya te dije que es bueno, y el otro es peligroso, con poder para la guerra. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay un tercer hombre. ¿Tres? Sí. Y este es peor que todos, ¿eh? Lo que queremos es que controles tu carácter, Braulio. Y si no puedes hacerlo, por lo menos disimula. Necesitamos que te muestres como alguien confiable. A este ya lo conoces, es un demonio. Tu mamá nunca te ha querido, Mónica. De repente, de repente sí piensa en ti, pero hay otros sentimientos que le pesan más. Como el rencor y la avaricia. Es... Es una mujer muy revuelta por dentro, mija. Es como... Como si tuviera al diablo y a un ángel juntos en ella misma. ¿Y algún día voy a conocer a esa señora? Bueno, las cartas no me dicen nada de eso. A ver, pues, esfuérzate un poquito más, ¿no? Pues, es que quiero saber si va a haber chance o una posibilidad de que, pues, pueda tener yo una relación con mi jefa. A ver. No. No. Esenia, ¿qué tienes? ¿Por qué te pones así? No, 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 te tienes que alejar de ella. ¿Qué pasó? No, no la busques. ¿Qué viste? ¿Por qué? No. No me preguntes ni a mí ni a nadie por ella. Ya nunca quiero saber sobre tu madre, por favor, Mónica. Por favor. No, no, no. ¿Quién es usted? Veo el futuro y hoy tuve una visión espantosa. Vi a Mónica en mucho peligro y ese peligro tiene que ver con Altagracia. Lo dices porque es su hijo. Hablando en plata, esta madera la podríamos conseguir ahora en Chiapas. Por lo tanto, tendríamos que pasar varios retenes importantes, lo cual significa que tendríamos que dar, digamos, donativos igualmente importantes. Sin tomar en cuenta que un camión de unos 20 metros cúbicos le estará saliendo 50 mil dólares. Entonces yo le puedo dar 150 mil dólares por cada camión. Cada camión que esté ubicado en un punto específico de la Ciudad de México. ¿Y cómo de cuántos camiones estaríamos hablando? Quiero 10 camiones. Le estoy hablando de un millón y medio de dólares. Yo estoy segura que usted sabrá aprovechar muy bien para sacarle la mejor ganancia. ¿Qué dice? ¿Le interesa? Mire, yo soy hombre de una sola palabra. Trato hecho.